¡Suscríbete al canal! Justo aquí está la materia prima. Todo es natural. Ustedes no utilizan conservadores, ¿verdad? Así es. Todo se saca directamente de la fruta y la verdura y tal cual se procesa en la máquina. Todo se lava con jabón biodegradable y el desinfectante también es biodegradable. Todos son a base de cítrico. También utilizan botellas de cristal para no contaminar con botella de plástico. Exacto. Aquí están midiendo la piña. Todo está perfectamente calculado. Las medidas y las porciones son indicadas para que tengamos de verdad un shot muy bueno en nuestro jugo. Se están preparando el J6 que lleva perejil, apio, piña, cepino y versa. Así como ven las verduras y las frutas, literal, con todo y cáscara van para acá. Así es. Esta máquina es alemana. Es un prensado en frío. ¿Qué sucede cuando esta máquina comienza a funcionar? Nos deja un jugo lleno de nutrientes, lleno de vitaminas y de minerales. Se introduce toda la fruta y la verdura. La machaca un poco y cae en una bolsa. Le va a sacar todos los nutrientes, las enzimas. Es un jugo vivo, es un jugo que trae todas las enzimas que nos duran hasta por tres días, lo que un jugo normal nos da una velocidad de 20 minutos. Tenemos un método de extracción en frío, donde al no calentarse el jugo, al no pasar por una licuadora, al no tener nada de esto, las propiedades salen intactas y nos duran hasta por tres días en refrigeración. Eso es la magia de un prensado en frío. Tener alimento con todo, tal cual como viene de la tierra, para que entonces tengamos de verdad los beneficios. Porque luego consumimos jugos que ya fueron hechos una hora antes y ya no tienen las propiedades activas. Exacto. Cada jugo se hace al día. Hacemos tu pedido ese día y ese día te lo entregamos a tu casa. Ahí estamos viendo cómo ya va directamente el jugo, pues el recipiente de cristal. Buenísimo. Tienen todas las propiedades de las verduras y las frutas. Este es una leche de almendras con agua, canela, azúcar de coco, dátil y vainilla. Este es especial, tiene carbón activado y ¿qué más? Sí, este tiene jengibre, carbón activado y limón eureka. Lo mejor para desintoxicar el cuerpo. Llegan en esta hielera especializada para que conserven temperatura y te aguanten bien bien los tres días. Cada botellita de cristal tiene refil. Si son tuyas, las desinfectan, pero te regresan a ti. No pasa nada. Hay que regresar a lo natural y qué maravilla que ustedes nos lo compartan. De verdad, las felicito. Chequen todo en internet como dropdrop.mx. Yo me despido, soy Tabata Jalil y juntas hacemos que venga la alegría. Delicioso. Yo ya llevo mi loncherita. ¡Buen día, Momento Seño! Y tenemos una súper invitada, está Ceci Ponce con nosotros. ¡Vamos, Ceci Ponce! ¡Súper actriz, mamá y entrona a todo lo que tenga que ver con el bienestar! Mamá Luchona, claro que sí, aquí estoy. Gracias por la invitación. No, feliz de tenerte. Ceci, yo quería preguntarte, ¿qué de todo lo que haces es lo que sientes que más te ha ayudado a no volverte loca con la pandemia? ¿O ya te volviste loca? No, ya me volví loca. No, sí, ya hay que reconocerlo. El ejercicio, el ejercicio y cuidar también, cuidar a los demás, porque cuando sacas la atención de ti y la pones en los demás, todo es muchísimo más fácil. Y pues yo que tengo 12 mil hijos, ¿no? ¡12 mil hijos! Me ayuda, me ayuda bastante. Tengo tres, tengo tres. Y escuchar a los hijos, ¿no? Escucharlos, mami, 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 todo el tiempo. Pero sí, la verdad, yo vivo en pandemia ya desde hace mucho tiempo, que estoy metida en la cocina y en mi casa, pues ya sabe, hace tres años que no pisaba aquí. Entonces, pues ya es una extensión de mi pandemia esta. Bueno, pues vamos a la extensión. ¡Vamos! De flexionarnos y reflexionar. Vamos a colocarnos al frente con los pies separados a la altura de la cadera. Esto es especialmente bueno para la espalda. Pero vamos a comenzar con un pequeño saludo al sol, inhalando por la nariz y exhalando despacio por la nariz sin prisa. Los brazos al frente con los dedos bien separados. Eso, inhalo. Y al exhalar vamos a doblar las piernas como si nos fuéramos a sentar en una silla, pero jalando la cadera lo más atrás mientras sentimos cómo se estira la espalda. Ahora los brazos arriba al lado de las orejas, como si alguien me jalara de las muñecas hacia arriba, me estiro. Y exhalando levanto un poco la cadera, me aviento un clavado hacia mí con las piernas flexionadas, me tomo de los tobillos y me ayudo a ir lentamente a ir hacia abajo y hacia adentro. Eso, me flexiono lo más posible y respiro la cabeza arriba, las manos en el piso y los dos pies hasta atrás. Vamos a bajar en una exhalación todo el cuerpo al piso y en una inhalación levantar toda la parte de enfrente del cuerpo hacia el cielo. Ahora apoyamos los dedos de los pies y despacio vamos a llevar la cadera arriba y atrás. Vamos a cuidar la alineación. Los pies que estén separados a la altura de la cadera. Que los talones no estén muy arriba, entonces meto un poquito los pies. Jalo los talones hacia el piso y siento cómo se estira la espalda. Ahora vamos a llevar la pierna derecha atrás, arriba. Eso. Flexiono la pierna hacia atrás y siento cómo abro el abdomen. Eso, estiro el cuadríceps, jalo un poquito más. Y ahora con calma regreso a esa rodilla y voy con esa rodilla hacia la muñeca derecha. Y el pie lo saco del lado izquierdo. Bajo la rodilla izquierda, relajo el pie izquierdo. Eso. Y con calma vamos a ir hacia adelante primero con los antebrazos, sintiendo cómo la flexión de ir hacia adelante abre espacio en la cadera, en la cintura y en la espalda baja. Ahí puede ser suficiente. Si lo siento, bueno para mi cuerpo, bajo la frente al piso y respiro. Aire, la cabeza arriba, las manos en el piso y vamos al otro lado. Estiro la pierna izquierda. Eso. Levanto la rodilla izquierda, la pierna derecha atrás. Llevo la cadera arriba y atrás. La pierna izquierda con calma atrás, arriba. Flexiono la pierna y la llevo hacia afuera. Respiro, respiro, regreso y llevo esa rodilla hacia adelante y saco el pie bajo la rodilla derecha, relajo el pie derecho. Si quiero abrir un poquito más, podría llevar la cadera más atrás. Y entonces avanzo con las costillas y respiro. Observen la respiración, que sea por la nariz, que sea calmada. Es estirar y respirar, no estirar o respirar. ¿Ok? Las dos juntas. Las manos a la altura de la cara, la cabeza arriba. Apoyo el pie derecho, levanto la rodilla derecha, el pie izquierdo atrás y después la cadera arriba. Ahora jalando con los dos lados, flexiono las piernas, con las piernas flexionadas camino hacia atrás. Con las manos, camino atrás hasta bajar los talones. Y vamos arriba, vértebra por vértebra. Despacito. Imprisa. Notando el beneficio. Llegar arriba y abrir los ojos. ¿Qué tal? Buenazo. Delicioso. Volando, ¿no? Una pregunta libre de las respuestas de oro. Sí, voy a tener otro hijo. Aparte de los 11.000 o 12.000. Que uno nunca sabe con esto de la pandemia mucho amor. Obviamente que sí. ¡Vamos a ser mi uno! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Venga la alegría, Alejandro Maldonado y gracias por habernos. Gracias. Namaste. Namaste. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil. Solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!